Me gusta la soledad, necesito mi espacio Mi vida es mía, me gusta vivirla en libertad Disfrutar de mi tiempo, como yo quiero hacerlo Y si te echo de menos, te llamo y nos vemos o no Soy yo, quien decide si vengo o voy Si entro salgo, tú y yo, somos uno, somos dos Tú y yo, en tu casa, yo en la mía Cada uno con su vida, sus historias, sus manías Tú y yo, cada cual es cada cual, viviendo siempre en libertad Somos uno, somos dos Tú y yo Necesito un lugar para tener intimidad Y allí salvaguardar mis historias, mi verdad Me gusta encontrarte, a veces mi buscarte Pero eres tú, quien decide si vienes o vas Y es que soy yo, quien decide si vengo o voy Si entro salgo, tú y yo, somos uno, somos dos Tú y yo, tú en tu casa, yo en la mía Cada uno con su vida, sus historias, sus manías Tú y yo, cada cual es cada cual, viviendo siempre en libertad Somos uno, somos uno, somos dos Tú y yo, cada cual es cada cual, viviendo siempre en libertad Somos uno, somos dos Tú y yo